¡Gonzalo! Sí, el cuarto. El cuarto, sí. Así que por suerte, bueno, si queda algún penal, me da la confianza y, bueno, pueden ser buenos. Te meto lo que es un poquito en primera, ¿cómo estás viendo al equipo en este campeonato? Sí, la verdad es que muy bien, o sea, yo creo que nada es casualidad, por algo estamos donde estamos, por el trabajo que se está haciendo, y estamos todos bien, estamos todos, así que, nada es casualidad, o sea, es mucho trabajo. Ya hace bastante tiempo que estás en Huracán, ¿qué sentís vos por este club que ya hace bastante tiempo que estás? Sí, la verdad que uno ya forma parte de este club y tiene un cariño muy grande por todo, por la gente, por los compañeros que en realidad son un fenómeno, así que, bueno, nada, ojalá que pueda seguir acá haciendo carrera y es lo que más me gusta. Varios compañeros tuyos están en la primera y dicen que este es un grupo de tantos reservas y en primera muy unidos, ¿qué pensás vos? Sí, 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 tal cual, tuvimos la mala fortuna de tener un accidente trágico, sacarlo adelante, con resultados muy buenos, así que ahí se habla de cómo está el grupo. Bueno, en las reservas de arqueos como Soler, como Cravero, ¿vos les hablás a ellos, vos que tenés un poco más de experiencia? No, siempre uno trata de aconsejar de la experiencia que uno puede tener en el grupo, o sea, algún juego, así que, nada, ellos tienen que crecer mirándonos, tanto a Marco, a mí, a Jordano, a todos, y ellos tienen que crecer y saber que son parte del club. Gonzalo, te meto lo que es, con respecto a tu posición, que hace mucho en Huracán no había tanto recambio entre arqueros, nunca jugaban los tres arqueros, y bueno, en este caso estás vos, Mati, Jordano y Marcos Díaz, que es muy bueno esto. Sí, 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 la realidad es que es bueno, Eduardo nos está dando la confianza a todos, así que, así que, bueno, hay que seguir trabajando para poder ganarse el lugar. Bueno, en primera Huracán está peleando arriba en el torneo, tiene los partidos locales en la Copa Libertadores, ¿cómo se hace para cambiar al malas ansias, no? Bueno, la realidad es que estamos en los dos frentes muy bien, así que, nada, hay que seguir peleando y siempre dándole lo mejor para dar el máximo y poder conseguir cosas. O sea, hasta ahora este grupo dio un montón de cosas y ganó un montón de cosas. Hasta ahí, gracias, Gonzalo.